Y sobre todo el mondongo, sobre esto hay que decir que inicialmente el mondongo era lo que es en todo el mundo hispano. El mondongo es una comida que se cocina con ingredientes correspondientes a las vísceras de los animales, principalmente de las reces, del ganó vacuno. La panza, lo que nosotros llamamos ranga, el librón, quizá las tripas también, los riñones, los corazones. El mondongo está presente en la cultura hispanoamericana, en la gastronomía hispanoamericana, desde España, Portugal, toda América Latina. Y por lo que he podido conocer, un recetario que perteneció a una señora que se llamaba Sofía Urquidi, el año 1916, el mondongo era todavía así. En la ciudad de Sucre el mondongo era todavía algo muy parecido a lo que hoy llamamos ranga, es decir, un picante de ranga, de estómago, de las res, del librón, quizá tenía otras vísceras también. Es una receta que se llama costillas o ají de costillas, ¿no? De costillas de vaca. Entonces explica la receta, dice cómo tiene que hacerse, nuestro famoso ají chuchullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull aquí pero con unas costillas de vaca fritas y luego dice esto también puede aplicarse dice al chicharrón de costilla de cerdo o puede aplicarse al mondongo lo que quiere decir que hacia finales del siglo 19 principios del 20 es que aparece el mondongo tal cual hoy lo conocemos